Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, porque ya mismo arranca La Máquina de Pensar. Ayer estuvimos hablando todo el programa con Amir Ahmed, y hoy vamos a estar hablando sobre arquicaricaturas, o algo así, ¿no? Caricaturas, arquicaricaturas. Pero vamos a empezar antes de esta forma. Esto es para recibir a los Archivos M. ¿Cómo le va, Natalia Mardero? Muy bien, ¿cómo estás, Pablo? ¿Anda bien? Todo bien, por suerte. Led Zeppelin para Natalia Mardero, ¿por qué? Temazo de Led Zeppelin, una de las bandas preferidas de Gustavo acá, que estaba con la remera de Led Zeppelin, y porque este temazo aparece en el especial de Louis C.K., este comediante sensacional que podemos ver en Netflix, a él y a otros comediantes también, porque gracias a Netflix últimamente podemos ver los mejores comediantes de Estados Unidos que están firmando contratos millonarios con Netflix. Es stand-up prácticamente, ¿no? Digo, estás hablando ahora de stand-up, ¿no? De esas personas que se ponen frente al escenario y hablan y hablan, y sostienen ellos solos conversando, hablando, durante una hora. Exactamente. No confundir con subirse a un escenario y contar un chiste atrás de otro, ¿no? Porque hay gente que capaz todavía piensa que el stand-up es alguien que... Es lo que hacía Jorge Corona, digamos. Claro, exacto. Bueno, el stand-up tiene una tradición muy extensa en el mundo anglosajón, en el Reino Unido, en Estados Unidos, que viene por allá de los tiempos del Bodevil, y que, bueno, tiene un origen humilde, digamos, porque, bueno, era, no sé, en la época de la depresión, los judíos, los negros, eran los que se subían, y, bueno, hablaban de sus temas, de sus problemas, y era una forma de, bueno, con el humor, alivianar esos dolores. Y muy austero, estamos, digo, uno ha visto las películas, digamos, con una pared de ladrillos, un micrófono, y ellos solo frente a, y muy pegado al público, ¿no? Exactamente. Esto que hace Netflix, bueno, estamos hablando ya de grandes teatros, ¿no? Exactamente. Y como decir vos, contratos millonarios, porque se ha, no le digo que se ponga de moda, pero realmente se ha desarrollado, y es algo que si funciona... Es un arte, yo no tengo prurito en decir que es un arte, que quienes lo saben llevar adelante, lo hacen muy bien, y es muy difícil, no es fácil enfrentarse a un público que está deseoso de que lo hagas reír, este, bueno, y por qué elegí a Louis C.K. para hablar hoy, porque es uno de los más importantes en este momento, es un tipo que, por ejemplo, agotó todas las entradas en el Madison Square Garden cinco veces seguidas, es decir, una cosa inédita para un comediante, es un tipo que a mí me encanta, porque es bastante ácido, bastante mordaz. En general, digamos, como que el género da para ser ácido, mordaz, lo que es difícil es mantenerse, no caer en la grosería, eso es difícil, me parece a mí, y mantener ese, es como ir en un pretil muy fino, ¿no? Totalmente, y también hay que tener en cuenta que la gente no se ríe de las mismas cosas. Quizá hay personas que ven este especial de Louis C.K. y dicen, pa, a mí no me causa gracia. Pero bueno... Yo lo vi, por ejemplo, lo vi y no me enganchó del principio, de repente hasta en un momento dije, pero ¿cómo llegamos aquí? O sea, ¿cómo llegamos a este tema? No tengo ni idea, porque va variando, empieza a hablar del aborto y empieza... Así de entrada empieza. Muy fuerte, muy fuerte, o sea, normalmente se buscan esos temas fuertes, ¿no? Y aparte se dicen cosas políticamente incorrectas, ¿no? Yo te decía, bueno, estaba fuera de micrófonos, que vi la otra vez a uno, que ahora lo perdí, incluso no sé, no me acuerdo el nombre, que jugaba con lo políticamente incorrecto, pero diciendo cosas barbaridades y frenando, diciendo, pero esto está en un guión. Exacto. Bueno, y en un momento que está tan en el tapete el tema de lo políticamente correcto, ¿no? Y el tema del humor, no es menor ver estos materiales porque, bueno, ellos tienen una cultura muy fuerte con el humor políticamente incorrecto, y es muy interesante lo que hacen. Porque además no es el humor así, o decir cosas zarpadas, porque sí, sino que también hay una reflexión en cuanto a la vida propia, a la sociedad, se tocan temas que son como muy importantes, ya sea desde, no sé, del matrimonio, la religión, la educación, este... Sí, las enfermedades, por ejemplo, digamos, cosas íntimas, todo está irvanado por una línea filosófica que cada una tiene diferente, ¿no? No, 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 ese... Este hombre trabajó mucho con Chris Rock, estuve viendo... Fue guionista de comediantes muy salados como Chris Rock y David Letterman, Conan O'Brien, es decir, tiene un bagaje muy grande, y dice una cosa interesante que me parece clave, que dice, lo genial de la comedia es llevar a la gente hacia lo que les provoca miedo, y hacerlos reír de eso. Y creo que ahí está un poco la clave de esto, de dejarse llevar por este tipo de humor y entrar en ese juego también, ¿no? Porque también es ver nuestras propias miserias y reírnos de ellas, ¿no? Es como distender... A mí me gusta mucho él porque tiene un carisma impresionante, me encanta en este especial que se pone un traje, ¿viste que tiene un traje que parece de casamiento? Sí, sí, sí. Hacía rayas, y él está así como, mano en los bolsillos, y siempre que dice una barbaridad, siempre tiene un gestito en la boca, ¿viste? Que se ríe como para el costado, y entonces no te podés enojar con él. No, no, aparte siempre juegan, digamos, con la idea de que están contando sus vidas, ¿no? O sea, lo cual es ficticio, en aquel que yo me olvidé... No tanto, no tanto, porque él habla de sus hijas, por ejemplo, que es verdad, él tiene sus hijas, este... juegan un poco con eso, ¿no? Sí, pero es una ficción, igual habla de sus hijas, pero no sabemos si exactamente le dicen todo lo que le dicen. En fin, pero por ejemplo se meten, por ejemplo, con cosas muy sensibles en estos momentos, por ejemplo se meten con los perros, con los perritos, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Habla de que... Sí, sí. Por ejemplo, yo me sorprendí, viéndolo, que está ahora en Netflix, se puede ver, cómo hay cosas que son ya globalizadas, digamos, ¿no? O sea, el tema este del perro, que él habla, que no van a comprarse un perro como era antes, sino que hay que rescatar un perro, hay que adoptarlo, y no se sabe qué background tiene ese perro, y qué traumas tiene, y hay que... entonces a mis hijas le tienen pánico a nuestra perrita, no sé qué, no sé cuánto. Y habla de los medicamentos, para la mascota, que dice, sí, dale todo. Dale heroína, dice, pero que se quede tranquila. Pero entonces lo que me llamó la atención es que eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí también, digamos. Me sorprende esas cosas tan cotidianas que sean tan... Claro, el humor con las cosas cotidianas, que todo el mundo fácilmente se puede identificar, y bueno, y decir las cosas que por ahí nadie se anima a decir también, ¿no? En cuanto a, yo qué sé, las relaciones de pareja, también de tener hijos, ¿Cuánto ha sido el matrimonio? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto dura el enamoramiento? Digo, es una línea que para mí viene, no el de stand-up, sino esta línea de humor, para decir algo, Groucho Marx, Groucho Marx hacía, ¿no? Que era meterse con todo, ¿no? O sea, muy fuerte, ¿no? Y esa habilidad de poner como la lupa en cosas pequeñitas, ¿no? Eso a mí me encanta, como intelectualizar hasta la cosa más banal, y terminar haciendo como esas reflexiones o sentencias brillantes, ¿no? Deja y decís, ¿cómo no se me ocurrió esto? Porque realmente una mirada muy fina sobre la realidad, son grandes observadores. Y lo van haciendo caminando, casi sin gestos, muy pocos gestos, hay toda una gran economía de gestos, y reitero, digo, va cambiando de tema sin que... Sí, rápidamente, y uno ni se da cuenta. No se da cuenta, ¿no? Sí, bueno, este es el último show que se estrenó el 4 de abril, se llama Louis C.K. Hay otros de Louis C.K., se llama Louis C.K. 2017, perdón. Sí, 2017. Hay otros de él en Netflix que también valen mucho la pena, sobre todo uno que se llama Hila Rose, que a mí me gusta muchísimo, que es del 2009. Y lo bueno de este comediante es que se autoproduce todo, es decir, él dirige, él las escribe, es un tipo que, hágalo usted mismo, ¿viste? Sí, 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 lo hace todo. Hace todo y es un capo de verdad y le va a gustar mucho. Sí, no siempre funciona, digo, quiero decirte algo, Rodolfo Santulo me recomendó una serie que la vi toda, que es graciosa, es 999, digamos, son policías muy estúpidos, y hay una de ellas, que es la secretaria, que realmente destaca, ¿no? Digamos, porque es muy excéntrica. Ella también tiene su stand-up, lo vi y no funcionó, digamos, una cosa en la serie, o sea, no es fácil sostener, y en el caso de ella no lo hace en el escenario, sino que lo hace con distintos escenarios, filmado en distintos lugares. No es fácil sostener una hora y pico hablando. No, parece, y bueno, lo hace parecer fácil, pero no es, y bueno, acá en Uruguay, en Montevideo, en estos días también tenemos oportunidad de ver espectáculos de stand-up. Es un fenómeno que se ha extendido a nivel mundial, yo creo, incluso creo que estas plataformas como Netflix han ayudado a expandir el fenómeno, y bueno, y está bueno cuando también se mezcla con la idiosincrasia local también. Nosotros tenemos una tradición de humor en el Río de la Plata muy específica también. Pero bueno, también quería contarles que fui a ver el espectáculo Varona de Laura Falero, allá en la farmacia Solís, la vieja farmacia Solís, que si no lo conocen es un lugar... Espectacular. Divino. Hay que conocerlo, sí, sí. Es bien una farmacia de antes, ahora de venida en bar y lugar de espectáculo. Sí, sí, una especie de sala teatral chiquitita. Divina. Muy linda ambientada, que está ahí en Agraciada y Santa Fe. Y bueno, y Laura Falero va a estar el 5 de mayo nuevamente allí, con este espectáculo nuevo que se llama Varona. Y vos sabés que yo a Laura la vengo siguiendo hace bastante tiempo, porque me parece muy interesante lo que hace ella. Ha desarrollado como su propia... Espectáculos que desarrolla sus inquietudes, ¿no? Es una persona que es muy... Así como el tema del feminismo, está muy presente. Tiene su línea filosófica, digamos. Su línea filosófica. Tiene su línea filosófica personal donde la va también parodiando también, ¿no? Se va riendo de sí misma también. Exacto. Y eso es lo que está bueno, porque ella tiene sus propias ideas sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre el machismo, sobre la sociedad patriarcal y demás. Y bueno, y todo lo que sucede a una mujer joven, soltera, en la calle, el tema de la familia, de los amigos, bueno, ella lo vuelca todo en su espectáculo. Es decir, transforma el drama diario en humor y el resultado es muy bueno. Porque tiene, Laura, una formación además como música, como actriz, entonces combina todo eso. Te pregunto una cosa, se llama Varona. ¿Es ella tipo stand-up, está ahí parada, digamos, si no hay cambio de vestuario? No, 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 ella está ahí, al pie del cañón, una hora, este... Como si fuera un personaje de... Sí, así, tal cual como la estructura del show de stand-up tradicional, con algunos quiebres en algún momento, este... Que bueno, no quiero contar demasiado. Pero cuente, cuente alguno, porque digo, aparte a nosotros nos escucha mucha gente del interior, que no sé si va a venir a Montevideo, pero aquellos que puedan venir... Bueno, no sé, porque uno puede pensar también que es un... Que dice, ah, no, es feminista, no sé, es para ir con mis amigas y que no vayan hombres. No, nada que ver. Había muchos hombres en la sala, se divirtieron mucho, pero claro, hay que tener la habilidad de reírse de uno mismo también, ¿no? El tema de los piropos en la calle, todos los roles. Entonces, este... Hay un momento que Laura hace, que lee una nota de una National Geographic, ¿no? Refiriéndose a los hombres como primates. Sí, 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 sí. Pero el texto no es de National Geographic, obviamente, es de ella. Y de fondo hay un sonido de celo así, para ambientar, y te juro que es espectacular. Es un punto alto. Lo que pasa también con el stand-up es que si uno cuenta algo, si yo cantara lo de Luis E. Kass, en realidad es la acumulación a lo largo. Uno está mirando y uno entra en un ambiente en que uno se va riendo. Si uno lo cuenta después como chiste, no funciona solo. O la gente se ríe cien veces menos de lo que uno se rió. Totalmente. Y yo soy malísimo contando después. Bueno, pero lo interesante, y es algo que dijimos hoy al principio también con Luis E. K., es el tema de cómo el humor en estos dos casos no está tomado como, bueno, cuento chistes para que la gente se evada de los temas cotidianos, sino que es un humor que ayuda como a generar conciencia también, y a hacernos reflexionar sobre las cosas cotidianas que por ahí tomamos como naturales, y que con humor logra desestructurarnos un poco. Y salís de ahí con una sensación de que te dieron un baldazo de agua fría. Sí, sí, eso está bueno. Invita a salirse de la zona de confort, dice, ¿no? Totalmente. Un titular, pero bueno, es lo que estás diciendo vos, básicamente. Sí, te reí muchísimo, pero salís como diciendo, pa, tiene razón, pila de cosas que dijo, aunque las dijo desde el humor, te cuestiona un montón de cosas. Sí, una vez leí, mirá, no tiene nada que ver, o tal vez sí, que el hebrero decía que el humor es lo que permite en un discurso poner contrarios. Estamos muy acostumbrados a sí o no, blanco, negro, o no. Entonces permite articular contrarios, que si no, no lo pensarías, si no es el un clavo humor. Está bien, claro, y que vamos a llegar a un entendimiento también, ¿no? Exacto, sí, sí, o pensar de las cosas diferentes, que es lo que vos pensás, lo contrario, lo que vos pensás. Claro, y bueno, lo que te decía también es que yo la vengo siguiendo a Laura desde hace un tiempo y creo que ha crecido inmensamente en pocos años y este espectáculo la verdad es redondito porque, bueno, como que ella vuelve a los temas que le interesan, pero también como ya también más, este, los tiene más masticados también, este, más, este, trabajados y se nota que hay mucho laburo atrás, se nota que hay mucha reflexión, decir que no, nada está librado a la sala. Está muy bien pensado este espectáculo. Esto va a ser el viernes 5 de mayo, ahí en la farmacia Solís, que es un teatrito ese, que está en Agraciada y Santa Fe. Exactamente. Que no está tan lejos tampoco. No, es ahí, muy cerca del Palacio Legislativo. Y pueden reservar al 2-204-2303. Perfecto. Y si a alguien le interesa, nos escriba a nosotros a la maquina de pensar arroba dinet y nosotros le mandamos también la información. Excelente. Bueno, Natalia Mardero, gracias por estar acá en la máquina de pensar. Gracias a todos, Pablo. Dale, nos vemos. Chicos, amigos, yo lo adelanté al comienzo del programa. Vamos a hablar de las arquicaricaturas. Son 50 arquicaricaturas. ¡Puah! 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 Figari, y mañana miércoles, 19 de abril, a las 19 horas, en el mismo Museo Figari, va a haber una charla, una mesa, en torno a este caricaturista, que era un hombre de San José. Estamos hablando de alguien que nació en 1902 y murió en 1990. Un escritor que yo no tenía ni la más palidad, jamás lo había visto. Un escritor, un dibujante, un caricaturista. Se llama Dardo Salguero de la Antí. Para hablar de él, bueno, mañana miércoles en la mesa va a estar Ricardo Borglioni, va a estar Pablo Tiago Roca, y van a estar Gerardo Ciancio hablando sobre estas caricaturas. Fui al Museo Figari, realmente son muy sorprendentes, impresionan por el estilo. El estilo, un estilo marcadísimo, muy austero, muy económico, prácticamente son líneas rectas. Estamos hablando de caricaturas de los años 20, en esa década, que fueron publicadas en revistas muy prestigiosas de Buenos Aires, entre ellas Proa, en fin, y otras revistas. Para hablar de esta exposición, le vamos a dar la bienvenida a Ricardo Borglioni. ¿Cómo andás Ricardo Borglioni? Bien, muy bien, gracias. El hombre de Génova. Exactamente. El hombre de Génova, Italia. Vive en Montevideo hace muchos años, él es crítico en artes visuales, también has hecho, bueno, es un escritor, es un literato conceptual, él plantea la literatura conceptual, así como hay arte conceptual, y hemos hablado con Ricardo de algunos experimentos, algunas experimentaciones que ha hecho a nivel literario, que reitero, todo lo que se ha avanzado en conceptualismo, en arte visual, no ha ocurrido lo mismo en literatura, ¿no?, ciertamente, ¿no? No, no, no tuvo lo de la misma, pero se está trabajando. Se está trabajando. Ricardo Borglioni, para que se haga una idea, una vez viniste con el libro que era del Decamerón de Boccaccio, ¿no?, que es el libro, el texto más censurado de Italia, en toda la historia, ¿no?, y vos habías sacado todo el texto y habías dejado solo los puntos, las comas. Exacto, la puntuación, y por eso el título de ritmo y la estructura del poema. El esqueleto era. El esqueleto. El esqueleto del Decamerón, ¿no? Y después viniste con otro libro que ahora me acuerdo que era de los pies de páginas. Exactamente. Sí, es una colección de poemas que en realidad son colofones sacados de cien libros de la literatura uruguaya del último siglo, digamos. Claro, lo que hiciste fue ver lo que hay al final de cada libro, que no siempre se pone igual, ¿no?, como fue la imprenta. Claro, puse algunas reglas y me apropié de esa parte liminal del texto y la volví en poema, ¿no? La pusiste, eso que está en la frontera, en el límite, cuando termina el libro, lo pusiste en el centro. Exacto. Y los poemas no están, entonces hay que leerlo de otra forma. Hay que leerlo de otra forma, sí, poética, digamos. Muy bien, para hablar de esta caricaturista también vamos a darle la bienvenida a el poeta ensayista y también crítico de arte, Pablo Tiago Roca. ¿Cómo andás, Pablo? Buenas noches. Pablo Tiago Roca también es director del Museo Figari. Bueno, mañana van a estar junto con Ricardo y junto con Gerardo Ciancio, otro amigo. Van a estar conversando en torno a este escultor, también ese escultor, este dibujante, Dardo Salguero de la Antti, ¿no? ¿Se dice así? O de la Janti. O de la Janti. ¿Cómo dicen en San José? Sí, es irlandés, no sé cómo dice. ¿No? De la Antti, de la Janti. De la Janti. Porque son dos apellidos distintos, Dela, Janti. Sí, Dela se escribe juntos, Dela. Pero bueno. ¿Cómo surgió esto? Porque es un caricaturista, bueno, las caricaturas se pueden ver en el Museo Figari y realmente llaman la atención, estamos hablando de la década del 20, ¿no? Más o menos. La revista Prisma y Proa, ¿no? Proa. 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 Surgió, bueno, antes de empezar quería invitar a los oyentes para que mañana vayan al Museo Figari, que además esperemos que sean un lindo debate sobre todos estos temas. Y es el inicio además de las terceras jornadas de Figari y Pensador, porque vamos a ver ahora que está relacionado con Figari, con Pedro Figari, la figura de Carlos Aguino de la Janti. Y bueno, este año las terceras jornadas se van a dividir en el correr del año en cuatro distintas actividades. Y van a ser todas en el Museo las actividades. Todas en el Museo, a diferencia del 2012 que se concentró en una semana y tenía, estaba relacionado con los 100 años de arte y estética ideal, el libro de filosofía y estética de Pedro Figari. Y las segundas jornadas que fueron en el 2015 en torno a, digamos, a la actuación de Figari como pedagogo, como reformador de la educación industrial entre 1915 y 1917. Y bueno, este año nos enfocamos a la creación y a los contextos en los que la obra de Figari fermenta, por decirlo de alguna manera. Y el primero de ellos es lo que vamos a tratar mañana y bueno, y el motivo por la invitación que agradezco. ¿Cómo surge? Porque obviamente la idea es hablar de Figari en estas jornadas que comienzan mañana, digamos, ¿no? Digamos, la mesa redonda sería el puntapié inicial de esa jornada, ¿no? Sí, exactamente. Después va a haber otras en algún otro momento. ¿Cómo surge este caricaturista, este arquicaricatura? Bueno, surge cuando en San José gana una beca, es oriundo de San José, muy joven, a los 20 años, gana una beca para estudiar, querida Europa, como todos los... Perdón, perdón, pero mi pregunta es cómo ustedes lo ubican o cómo se juntan. Bueno, digo, siempre hay algo que está ocurriendo en todo el mundo con el auge de Internet, esto no voy a decir nada nuevo en los últimos 20 años, que es la revisión del cano, ¿no? Todo lo que es canónico, todo lo que estaba, digamos, establecido, constantemente se están encontrando figuras desplazadas, ¿no? Revalorizando, ¿no? Redescubriendo, eso es lo que permite, entre otras cosas, Internet, ¿no? La maravillosa Internet. Entonces, uno ve a este artista que no tenía la más pálida idea de que existiera, ¿no? Bueno, hay una ilustración, el punto a pie inicial de esta búsqueda, por lo menos de mi parte, de Ricardo, debe haber sido por otro lado, pero yo vi en una reproducción de un facimilar de la revista Proa, fundada por Borges, Ricardo Guiraldes, que es Brandon Carafa y Pablo Rojas Paz, en 1924, una reproducción, decía, de una caricatura de Figari, mono. Ah, se llamó eso la atención. Bueno, ¿quién es esta caricatura? La caricatura, para mí, está de lo mejor que se ha hecho de Figari. Está muy bien, sí, sí. La barba de Figari, como es todo muy, digamos, simétrico y aparte muy lineal, es como si fuera un mono. Figari, que se había cultivado en las ideas pensierianas y darwinistas, y bueno, siempre bregaba por una filosofía evolutiva, le viene, bueno, la caricatura viene perfecta. Perfecto. Yo no sabía quién era, en ese momento, Dardo Salguero, y le pregunté a un común amigo de Ricardo, mío, Rodrigo Gutiérrez Viñuales, un estudioso argentino, de la ilustración y, en fin, de la literatura, pero de la ilustración, sobre todo, y me dijo, bueno, pero este es Dardo Salguero de la Janti, es de San José, él sabía todo, sabía toda la historia, con mucha generosidad, me dijo quién era, y ahí, a partir de ahí, empezamos a buscar más obras y a enterarnos de qué significaban las arquicaricaturas. O sea, Dardo Salguero es invitado a colaborar en la segunda época de la revista Proa, que, como te decía, fundaron estos personajes desde la primera línea de la literatura argentina, y en la cual colaboraba también Pedro Figari, entre muchos otros. y realiza una serie de caricaturas que titula así Arquicaricaturas, porque tiene una estructura, se diría arquitectónica, geométrica, muy acusada. Sí, muy acusada, sí, muy geométrica, estamos hablando de líneas rectas y muy económica, muy austera, ¿no? Totalmente. Lo que es, para la época, es una gran novedad. Porque es el año, en 1924, el año de las arquicaricaturas de Dardo Salguero, es el año que vuelve Emilio Petoruti de un pintor argentino muy importante, que trae, digamos, unas lecturas cubistas, de las primeras vanguardias del siglo XX, y que causan un gran escándalo en una exposición que hacen la Galería Whitcomb en Buenos Aires, en ese año, y es el año, digamos, en el que despiertan. Se funda también la revista Martín Fierro, se crea la Asociación de Amigos del Arte, que es una galería. Es decir, es un año vanus mirabilis, ¿no? Pasa de todo, y es el año en que realmente las vanguardias históricas europeas, de lo cual Ricardo... Ingresan al Río de la Plata. Ingresan al Río de la Plata. Se desembarcan con toda la fuerza. Y bueno, y Dardo tenía las antenas bien prendidas para captar todos esos movimientos, que tienen algo de futurismo, también, del ecuismo, decíamos, quizás del Art Deco, que todavía estaba ahí. Claro, el Art Deco también puede ser, sí, sí puede ser. Pero estamos hablando de caricaturas que son extremadamente como geométricas, ¿no? Sin embargo, el arte de la caricatura, básicamente, es en tratar de representar el alma, o el perfil psicológico del caricaturizado, ¿no? Y uno ve, yo te comentaba, Pablo, ve la de Bá Ferreira y se sorprende, ¿no? La de Bá Ferreira tiene una fuerza sorprendente, ¿no? Digamos, de pensador, ¿no? O la de Einstein también, la de Einstein, y está hecha con cosas muy mínimas, ¿no? También está la de Macedonio Fernández, que me pareció excelente, ¿no? Excelente. Me refiero a que con las mismas líneas rectas se representan caracteres muy distintos, ¿no? En caso de Macedonio estamos hablando de alguien bohemio, bueno, o algo, ¿no? Y logra captar el parecido, al punto de que algunas de esas caricaturas, por ejemplo, yo había visto en otro lugar, en otro contexto, la caricatura de Einstein, y enseguida pensé, esto debe ser una caricatura de Salguero, antes de comprobarlo. Pero bueno, Einstein es una figura reconocible, pero me sucedió hace poco, cuando intercambiamos fotografías, intercambiamos, Ricardo Paglioni me envió una fotografía histórica de un homenaje de Jules Superbiel, donde está Figari, donde está Tardo Salguero, y donde aparece ahí, yo me pareció reconocerlo a través de la caricatura de Dardo, que son unas líneas de Brandon Carafa, que es un personaje... No, pero eso habla también de cuando uno tiene estilo, y entonces ya no hace falta ver la firma, sino que el estilo se reconoce. Esperen, Pablo Tiago Roca, Ricardo Paglioni, esperen un poco, vamos a hacer una pausa, amigos, estamos conversando en torno a este caricaturista maragato, llamado Dardo Salguero de la Jantí, que está en una exposición en el Museo Figari. Continuamos, amigos, en la máquina de pensar, estamos conversando en torno a una exposición de caricaturas, en realidad se llaman Arquicaricaturas, de un dibujante que realmente yo no conocía, Dardo Salguero de la Jantí, que es un escultor y dibujante maragato, que aparte era, en un momento estuve leyendo aquí, bueno, en el catálogo, digamos, en el explicativo que explican en la exposición, era una especie de Orson Welles, ¿no? Hacía de todo, ¿no? Porque en un momento va haciendo, monta una escena, escenografía operística, organiza ciclos culturales, diagrama una revista, hace actos de magia e ilusionismo, actúa como zapateador en una compañía fundada por él mismo, compone letras para tangos y para gandombes. Creo que tuvo también un programa de radio. Tuvo un programa de radio. Bueno, ahí también va parecido con Orson Welles, ¿no? Pero es un tipo multimedia, ¿no? Multimediático. Y esta persona, este personaje, este artista, como que hay una historia muy extraña con las caricaturas que están ahora en el Museo Figari, ¿no son las originales? No, no son las originales. Digamos, son originales. Son originales de él, pero no son las originales. No son de la fecha que él escribió. Bueno, trato de resumir. Las caricaturas, las arquicaricaturas, que después, a instancias de un consejo de Lugones, él llama estilizaciones, y después son conocidas como estilizaciones, las dibuja para estas revistas, ¿no? El colaborador inicial también, ¿no? Y comproba las dibuja. Entonces, tenemos, a partir de esas publicaciones, podemos extraer las caricaturas, ¿verdad? Ahora bien, yo, consultando al Museo de San José, para ver si tenían materiales de Dardo Salguero, me dicen, sí, sí, acá tenemos, y tenemos caricaturas. Y tenemos caricaturas firmadas desde 1925. Entonces, yo, me fui como para verlas, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué es lo que me encontré? Me encontré con que él hace una donación, el año de su muerte, en 1990, de caricaturas. Ya con 88 años, más o menos. Sí, cercano a los 90. Son los mismos caricaturizados, los mismos diseños, pero hechos, se ve que no tenía, no contaba con los originales para donarlos al museo, entonces los vuelve a hacer en cartulinas de colores con silvapenes. Los firma y le pone a todos 1925, como si fuera la fecha. Claro, ahora, y tenía un buen pulso igual, ¿no? En ese enfoque científico. Sí, yo, por un lado, siento como... Vos decís que desde el punto de vista plástico, él estaba como rehaciendo algo que ya estaba hecho, rehacer algo que ya estaba... Sí, por un lado lo está rescatando, de otro modo no tendríamos estos, muchos de estas caricaturas. Está en las revistas, ¿no? Sí, pero es muy difícil encontrar todas las revistas, yo por lo menos he encontrado muchos. No, las revistas están, pero, por ejemplo, en el museo tenemos una edición similar de todos los números de prueba, pero hay cinco o seis caricaturas, no están todas. Están todas. Se ve que colaboró con otras, que ahora no sé si son tan fáciles de ubicar. Entonces, por un lado es un rescate, por otro lado también, al ponerles color, y el pulso también varía, no son copias perfectas. Sí, realmente hay algunas que están muy bien, ¿no? Bás Ferreira me sorprendió, bueno, él comentaba, ¿no? En Macedoño Fernández, no sé. Ah, bueno, ahí está Lugones también, a mí me sorprendió que Lugones hablara con él. Estamos hablando de un artista que, si se quiere, no era muy conocido y logró codearse con la élite porteña. Pero tuvo un momento de éxito, diría, dentro de lo que es el ambiente vanguardista porteño. Fue una figura, por lo menos durante un año, o por ahí, un poco más, fue una figura importante. Expuso en la Asociación Centro del Año del Arte de Buenos Aires, que era uno de los puntos así, candientes de la escena. Y después de irse de Buenos Aires, se fue en Brasil, donde expuso en Río. O sea, que tuvo, y publicó en revistas también, en una revista cubana, en fin, tuvo cierta repercusión dentro de lo que era el ámbito, así, de rupturista. Expuso en el Ateneo también. Bueno, es rupturista también con respecto al arte de la caricatura. Que el arte de la caricatura, en el siglo XIX, digo, aquí había una gran tradición también, ¿no? Y en Buenos Aires, digamos, ¿no? O sea, prácticamente, sobre todo a nivel político, ¿no? El tema, digamos, de blancos y colorados, en fin, había una caricatura realista. Esta es lo contrario, esta caricatura es muy... Sí, no sé si realista. La caricatura se basa, la mayoría de las veces, por la exageración de los... No, me refiero a realista porque partiendo de... No, seguramente en un estilo mucho más, si fueron dos... Claro, yo digo, las caricaturas habituales de uno ve de Valle de Ordóñez, de París de Arabia, me refiero a eso. Sí, no son tan sintéticas y lo extraordinario es que el humor en estas caricaturas es muy sutil. Y de algún modo obliga, se autoimpone unas reglas de composición al usar básicamente líneas rectas, oblicuas, más ensanchadas, más finas, pero a ese geometrismo extremo que se obliga a pulsear con la cuestión del parecido, con la cuestión... A mí realmente me parece que, además de ser uno de los introductores de las vanguardias europeas, de los primeros introductores, realmente lo hace en un medio poco convencional como es la caricatura y lo hace a un nivel de excepción. Sí, aparte con algo que tiene que ver con las vanguardias, que es la idea de autolimitarse, ¿no? O sea, de ponerse un límite... En realidad hay una tradición que arranca, digamos, a mediados de los años 10 en Europa, de caricatura vanguardista, sobre todo en el ámbito futurista italiano, pero futurista rusto también, y ultraísta después, ya en los años 20. O sea, que hay toda una línea que va por ese lado, e incluso, digo, hay cosas que se cruzan, o sea, el geometrizar, tanto es así que los futuristas llamaban ese tipo de caricatura, caricatura sintética, ¿no? Es un objetivo que recién usaste, porque la idea de reduccionismo, llevado al extremo, de los rasgos, y esto tiene que ver con la idea de dinamismo, y de velocidad, y de... No, y también de esa especie de autolimitación en cuanto a poner líneas rectas, digamos, ¿no? O sea, tratar de buscar una cierta abstracción, si se quiere, ¿no? Sí, 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 tienden, o sea, sin embargo, son muy reconocibles, ¿no? Entonces, ahí el juego es muy fuerte entre la economía, digamos, de las líneas, y el alto grado de reconocibilidad. No tiene nada que ver esto, por ejemplo, con, esto es mucho anterior a Torre García, por ejemplo. Sí, es anterior. Es anterior a Torre. ¿Digo, pero que se puede buscar, digamos, en el sentido de esa cuestión plana, digamos, lineal, digamos, esa cuestión austera? Sí, hay que pensar que Torre viene, vuelve en el 34 a Montevideo Uruguay. También Barradas viene un poco antes, este... Pero, de cualquier modo, en el 24 no había, no había en Uruguay por lo menos, y en Argentina tampoco, este... caricatura de este tipo, ni arte de este... Por ejemplo, aquí hay una, que no sé cuál es, esta que estoy señalando, aquí, bueno, no la pueden ver, pero a mí me hace acordar también a, digo, ahora de memoria, a uno de los afiches de Metrópolis, de la película Metrópolis, ¿no? Esa cuestión, ¿no? Esa... Robótica, sintética, también, ¿no? Buscar esa cuestión simétrica, ¿no? Sí, está igual. Y lo que es difícil es que la caricatura es, como decía Pablo, es la personalización del dibujo, ¿no? Uno busca tratar de reflejar la persona, digamos, ¿no? O criticarla, o sea, hacerte un discurso, ¿no? Claro, claro. Y este, y este, él lo hace con lo contrario, digamos, ¿no? Con lo cual, con... En la forma de decirle... Sí, además hay que, hay una cosa también que llama la atención, y que quizás explica por qué Dardo, sobre el final de su vida, las vuelve a dibujar las arquitecturas. Y es que no tiene relación con su obra posterior, como escultor, porque después de su regreso a Uruguay, la beca le dura un año y algo, este, viaja, como decía Ricardo, a Brasil, y enseguida a Europa, en donde es alumno de Antoine Bourdel, y, o por lo menos, de la grande Jean Mier, que era una academia muy importante, capaz que a Antoine lo vio pasar. De cualquier modo, quiero decir. Pero aquí trabajó como escultor, digamos. Acá trabajó como escultor. Haciendo bustos, y haciendo placas. Sí, placas, bustos y monumentos. Que está en Montevideo, y en San José también. En San José la mayoría, en Montevideo hay algunas. El monumento quizás más interesante, quizás porque conserva todavía un peso importante en la geometría, y en los planos decantados, es el monumento al aviador, al pionero de la aviación, y primer mártir de la aviación, de Tomasi. ¿Y dónde está eso? Está en San José. Ah, menudo. Que es un monumento de buen porte, es un águila alicaída con un ala quebrada, y hablaba hace un rato con Ramón Cuadra Cantera, el escultor, que lo conoció a Dardo, y también coincidíamos en que esa es su obra. Ah, y que refleja su estilo. Porque en realidad retiene un poco el estilo del escente. Sí, sí, sí. Bueno, hay que decir que este hombre también estuvo vinculado con la élite bonaerense, pero también un detalle que me llamó la atención, por lo menos en las caricaturas que están expuestas, es que la mayor parte son escritores, ¿no? O sea, estamos hablando, el 80% son escritores. Fernan Silva Valdés, ¿no? Super Vieles, digamos. Otros escritores que uno no conoce. Yo decía el González Lanusa, porque lo conocía yo por otra cosa, ¿no? Pero hay otros que no se conocen. Y casi todos argentinos, ¿no? Sí, porque en realidad el principio de esa carrera, relámpago, como caricaturista, se consuma casi todo en Buenos Aires. Y dentro del círculo, yo creo que su vínculo principal fue Brandon Carafa, que es el que mencionaste ahora. Ah, Brandon Carafa, sí, sí, que es un poeta. Que es un poeta de la época y que funda una revista en el 24, que se llama Inicial, y lo llama como, digamos, director artístico de la revista. Y ya aparece en las primeras caricaturas de él. Pero Carafa estaba también vinculado a Martín Fierro, que era otra revista, que era la más importante de la época. Sí, 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 la más importante de Martín Fierro. O bueno, con prueba, digamos. Y entonces, claro, su mundo en Buenos Aires fue el mundo básicamente literario, dividido entre Florida y... Y ahí estaba la figura de Borges, y ahí tendrían que ver algunos dibujos de Borges que se vieron, que son muy graciosos, que están muy bien, pero que él no quería mostrar. Bueno, Ricardo Boglione, Pablo Tiago Roca, gracias por estar acá en la Máquina de Pensar. Esto, amigos, simplemente es para decirles también que pueden ir a ver la exposición y que mañana, a las 19 horas, mañana miércoles 19 de abril, en el mismo museo, el Museo Figaro, recordemos que está en Juan Carlos Gómez, entre Rincón y 25 de Mayo. Ahí a la vuelta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a media cuadra de la Plaza Matriz. Bueno, ahí va a haber una mesa redonda en torno a este hombre, Dardo Salguero, y va a estar Ricardo Boglione, Gerardo Ciancio y Pablo Tiago Roca. Gracias por estar acá en la Máquina de Pensar. No, muchas gracias por la invitación. Amigos, se terminó la Máquina, mañana vamos a recibir a Rafael Courtois y va a estar con nosotros Mercedes Rosende para hablar de Simplemente Sangre, que lo pasen muy, pero muy bien.